Hola Andrés de TandyRuby Hoy os traigo el especial 100 suscriptores Bueno, en el vamos a hablar de temas del canal, ¿vale? En el que vamos a hablar de los cambios que va a haber en este canal, ¿vale? Bueno, vamos con la intro Bueno, como todos sabéis, hemos alcanzado y de poner el título 100 suscriptores Bueno, al mismo vamos por 152 suscriptores Primero quería dar las gracias a todo el público, a vosotros, que sin vosotros no podría hacer esto Y bueno, vosotros me preguntaréis ¿Pero 100 suscriptores? Si son muy pocos, es poco Si son pocos, hacen un especial ya tan pronto Bueno, hay varias razones por lo que he hecho este especial Y no es por... Y no es en sí los 100 suscriptores Es en sí el sentido que tienen para mí 100 suscriptores Bueno, Andrés Rudi empezó con un proyecto, ¿vale? En el que yo subía vídeos Lo montaba bien Es un proyecto en el que yo subía vídeos Haciendo tutoriales Yo quería... Yo veía muchos canales y digo Bueno, pues ¿por qué no probar? Y claro, yo empecé a probar Me gustó Y subí más y más y más Pero yo tampoco llegué a tomármelo tan en serio, ¿vale? Bueno, sí, vamos a ver Yo, la gente que me preguntaba por Twitter O esto Yo sí le contestaba Porque mi... El... El... El que esté funcionando este canal Es gracias a vosotros Y si... Lo por lo menos... Lo mucho... Lo por lo menos lo mínimo que debo... Que debo hacer yo Es... Responder a todas vuestras preguntas Siempre con la mejor respuesta Y acertando en todo ¿Vale? En todo lo posible Porque es gracias a vosotros esto Más cosas Bueno, esto tiene un valor a mí en especial Bueno, en esta semana me han pasado cosas en mi vida En el que Yo Ambas me lo hacía suscriptores He tenido una sorpresa Que ahora lo enseñaré Esperad, esperad un poco Ahora lo enseñaré En el que He dicho He dicho Vale, Antonio He dicho así Me llamo Antonio Antonio Dandirubi Me he dicho Vale Tú tienes que Tienes que empezar Tienes suscriptores Eso es que a la gente le gusta Le gustan tus vídeos Se tienen que mejorar muchísimo Lo sé que se mejoran muchísimo Pero a la gente le gusta Tienes que empezar A aplicarte A esforzarte A hacer cada día Más vídeos más chulos Y con mejor calidad Bueno Como podéis comprobar Habimos Es de noche He tenido una serie de acontecimientos Y no he podido grabarlo antes Entonces Me he dicho Pues ya está Antonio Ponte el chip Cuando llegan los seis suscriptores Haz un nuevo diseño Un nuevo logo Y te pones las pilas Y eso es lo que vamos a hacer A partir de ahora A partir de ahora En Andirubi Es va a ser un canal Bueno 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 Va a ser un canal Profesional En el que Vamos a explicar las cosas Alegres Divertidas Y que vosotros Las podéis entender ¿Vale? Más cosas Como podéis saber Tengo un nuevo logo Y un nuevo diseño Del canal Lo he hecho yo todo Todo ha sido Idea mía Y Bueno Idea Bueno para mi El diseño me encanta El logo lo he hecho yo Vale Va a haber dos vídeos Uno Un show up Ese siempre lo tendréis cada semana Y hoy Y un segundo vídeo Que será un unboxing Una review de algún dispositivo En el caso de que En esta semana No podamos Hacer ninguno Un dispositivo Yo Yo Un dispositivo Yo haré por ejemplo Tengo un esto Que tengo que preparar Un especial Entre windows Y android Y Y veras Y varias cosas más Podéis Meter esos especiales A lo mejor Habrá tres vídeos Por semana Pero siempre habrá Dos vídeos Por semana Más cosas Va a ser Todo un tipo De cambio Yo voy a intentar Grabar Con mejor luz Voy a intentar Vocalizar mejor Como podéis comprobar Lo estoy Haciendo mejor Y todo mucho mejor Para ir poco a poco Llegando a un momento En el que El canal Sea un canal Formado Bien Y construido Bien Bueno Eso ha sido todo Y bueno Ahora viene La sorpresa La sorpresa Siempre se deja Por final Vale Porque Sin sorpresa No 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 Yo en mi móvil Era un Nokia Lumia 520 Con Windows Phone Y la tablet Tengo una tablet Apros Que la dejaré en link En la descripción Que en la descripción Hice un unboxing Y una review de la tablet Mi primer video de AndyRuby Y yo con eso usaba El unboxing Y los aplicativos Lo hacía con eso Después hacía con Las tablets que me dejaban De BQ Por cierto BQ Muchas gracias Y después hacía Con el móvil de mi madre Que es un Samsung Es un LG L5 Y La verdad que no era mi dispositivo Y no Podría Si Si Podría Porque antes Tiene un dispositivo Antes Pero Android Pero se me rompió Si Podría saber Las experiencias De las Relaciones Pormitables Pero no al día a día ¿Vale? Y por eso digo Necesito Un Un móvil nuevo Y mi presupuesto De estudiante Es malísimo ¿Vale? Y Buscando Buscando Encontré Un dispositivo Android De 4,3 pulgadas Y os presento A nuestro nuevo Caballo de Troya Y nuestro nuevo jefe De los Showa Y etc Que van a ver En nuestro canal Os presento El Nokia Speedmixi 5800 Espera Espera Este no A ver A ver Este Este El Dock Mon 4,3 pulgadas Android 4.2.2 ¿Vale? Si Acerco Haré Lo unboxing Y la review De este dispositivo Y bueno Es decir Que a 119 euros Encantado Con este dispositivo Y espero Que a vosotros Os guste Y los videos Se vean muy bien Con este dispositivo Bueno Espera Vale Para que no me lo pongáis En los comentarios Os voy a enseñar Mi artigo En este caso Nokia Lumia 520 Artigo Nuevo ¿Vale? Haré una batalla Sobre estos dos Peleándose Quien ganar Yo creo que ganaré Seguro Pero bueno Para que lo podáis comprobar Si existe un operativo Y todo eso Hablare Y bueno Pues Todo eso Mañana Mañana Hago pasado Subiré El tercer Suba Un kit de herramientas Que de verdad Esa aplicación La tenéis que tener Instalada En vuestro dispositivo Seguro Y bueno Pues eso ha sido Todo Dale un buen like Si te ha gustado Este video Bien No 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 Gracias por ver el video